Hola, hoy vamos a preparar un delicioso pan nube hecho de yogur griego que va a quedar fascinante, delicioso, bajo en carbohidratos y sin gluten. Recuerden es una muy buena opción para hacer hamburguesas, sándwiches, panecillos y demás. Y a continuación nos vamos con nuestros ingredientes. Y tengo tres huevos completos que aquí los tengo ya separados a las yemas de las claras. Tenemos tres cucharadas de yogur griego. Recuerden que hice el yogur griego quedó fantástico y les voy a poner un enlace directo. Recuerden que este yogur griego es light, así que tiene mucho menos grasa que los demás. Y son dos cucharadas de leche en polvo light y media cuchara cafetera de polvo para hornear. Y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso. Y bien, vamos a agregar nuestras claras en un bowl. Vamos a batir a punto de caudón. Y muy bien, ya tenemos muy bien levantadas nuestras claras. Vean, quedaron fantásticas. Y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los yemas en un bowl, el polvo para hornear. Vamos a agregar también todos los demás ingredientes, que viene siendo nuestro yogur, nuestras tres cucharaditas de yogur, y nuestra leche light en polvo. Y esto lo vamos a mezclar. Y muy bien, ya que quedó muy bien batidito. Ya que quedó un poco esponjosa nuestra mezcla, vean que quedó fantástica. Vamos a irla agregando nuestras claritas, en forma envolvente, más o menos en tres porciones vamos a hacerlo. Y vamos a ir mezclando. Y seguimos mezclando. Y así lo vamos a hacer hasta terminar completamente con nuestras claritas. De nuestra crema de yemas a las claritas. Y seguimos haciéndolo en forma envolvente. Y muy bien, aquí tengo una charola con papel de horno. Y vamos a poner nuestro pan. Y esto se va a ir a 180 grados durante unos 10 a 15 minutos, en cuanto veamos que está doradito, que huele a cocido y esponjoso significará que ya está. Y muy bien. Ya lo tenemos al horno que está previamente calentado durante 15 minutos. Cerramos. Y programamos. Y perfecto. Bien, ya salió nuestro delicioso pan nube de yogurt griego, veanlo. Está espectacular, delicioso, al cual lo vamos a decorar y le vamos a poner unas lechugas. Para que nos quede hermoso nuestro pan nube. Yo tengo un guisado que hice de carne de res con pimientos y queso. Que se lo vamos a poner para su decoración de nuestro pan. Y también vamos a agregarle un poquito de mayonesa light, que ya saben que yo ya la hice y subí el video. Y vamos a agregar nuestro otro pan por encima. Para que vean que espectacular queda. Y muy bien y vamos a probar esta delicia, deliciosísimo, vean nada más. Mmm, quedó fantástico. Yo soy Gaby Light, espero que sigan viendo mis videos. Se suscriban a mi canal aquellos que no lo han hecho. Para estar juntos en estas recetas súper ricas y bien saludables. Hasta pronto. Y muchas gracias. Y los espero en el siguiente video. Y disfruten de este pan bajo en carbohidratos y sin gluten. Y adiós. ¡Gracias!